¿Vives la vida que deseaste o la que te ha tocado? Estoy seguro que si le haces esta pregunta a las personas, serían muy pocas las que te podrían decir que en este momento están satisfechas con la vida que llevan. Una de las causas que no permite a las personas vivir la vida a su máximo potencial son los miedos. En este video vamos a ver 4 miedos comunes que alejan a las personas de sus sueños. Un primer miedo común en las personas es el miedo al cambio. Aquí alguien puede decir lo siguiente, no llevo la vida que deseo, pero tampoco estoy tan mal. Tengo lo justo, no me hace falta nada y sería muy arriesgado iniciar algo de la nada sabiendo que aquí al menos estoy sobreviviendo. Este es un miedo bastante común que mantiene a las personas estancadas y es entendible. No es fácil dejar un trabajo o una profesión en la que al menos estás teniendo algo de resultados por iniciar algo incierto. Sin embargo, si quieres perseguir tus sueños y sabes que no los vas a lograr si sigues haciendo lo mismo, es una decisión que debes tomar. Si consideras que lo que haces tiene poco sentido, no estás feliz y no obtienes los resultados que quieres, es hora de empezar a hacer esos cambios. Tu yo futuro te lo va a agradecer. Las mejores memorias de tu vida las vas a encontrar en esos momentos donde decidiste tomar nuevos rumbos, cuando era necesario. Un segundo miedo común que aleja a las personas de sus sueños es el miedo a no ser lo suficientemente capaz de lograr las cosas. Aquí alguien puede decir lo siguiente, tengo muchos sueños, pero siento que no tengo las capacidades para conseguir lo que quiero. Otros lo han logrado, pero ese no será mi caso. Tengo muchas limitaciones. Lamentablemente, este miedo paraliza a las personas y no las deja avanzar. Pero en realidad, es un miedo infundado. Todos poseemos potencial para ser mejores de lo que hemos sido anteriormente. Piensa en todos los obstáculos que has superado durante toda tu vida. En el pasado has sido muy creativo a la hora de resolver tus problemas, y si decides intentarlo, las soluciones irán apareciendo. No dejes que el miedo a creer que eres muy pequeño para intentarlo te aleje de lo que más quieres. Un tercer miedo común que aleja a las personas de sus sueños es el miedo al trabajo duro. Aquí alguien pensará lo siguiente, yo quiero tener una mejor vida, pero sé que esto va a implicar más responsabilidades, mayor compromiso y por ende menos libertad. Aquí debemos entender lo siguiente, a lo que le tenemos miedo no es al trabajo en sí, sino al dolor que pensamos que vamos a experimentar al tener que hacerlo. Pero si tu mentalidad cambia, si adquieres mejores hábitos, lo que en este momento parece un trabajo difícil e incluso aburrido, se convertirá en algo que disfrutas. Si sabes hacia dónde quieres llegar, probablemente trabajarás más, pero sentirás menos tedio que si lo haces en un trabajo que no disfrutas y en el que no te sientes a gusto. Y un cuarto miedo que aleja a las personas de sus sueños es el miedo a establecer metas ambiciosas. Aquí alguien puede decir, lo mejor para empezar es establecer metas pequeñas. El problema que surge al hacerlo de esta manera es que estas metas no son inspiradoras, no serán una invitación a dar tu mejor esfuerzo. Una meta pequeña no te exigirá y no sacará todo lo que tienes para dar. En este sentido, plantea metas poderosas, aquellas que saquen lo mejor de ti, que te transformen en el proceso. De esta manera concluyo este video. Si te gustó te pido que me apoyes con un me gusta y si quieres ver más contenido, te invito a que te suscribas a mi página de Instagram donde podrás encontrar contenido a diario. Muchas gracias por todo el apoyo y esperan unos días un nuevo video. Hasta pronto.